En su declaración jurada, paradójicamente, declaró 40 millones de pesos y dice que consiguió parte de esas ganancias con dos constructoras. Por lo que se sabe hasta ahora, ninguna de las dos constructoras en realidad funciona. Buen día. La constructora SAEC. Estábamos buscando dónde funcionan las empresas porque parece que las registró y en realidad no funciona en ningún lado. Ah, mira. Tipo Voodoo que tenía el 12, mira. Martes 4 en la ciudad de Buenos Aires, martes 4 a las 22, empieza W, un programa para ver y rever lo que pasa en la Argentina de hoy. El fallo de la corte que divide a la política argentina. En instantes, habla Elisa Carrió en W, la bronca de Cristina Fernández de Kirchner con Guzmán, la mirada de Jorge Fernández Díaz. Y también habla por primera vez en TN, el nuevo ministro de transporte, todo en W. Con ustedes, su conductor, Nicolás Winniaski. Bienvenidos todos a W, ven y rever después o mientras duran las peleas en el gobierno, después del fallo de la corte y de la furia, tuitera de CFK, vamos a hablar con Elisa Carrió, una de las voces más poderosas de la oposición que ya nos está esperando amablemente en el móvil. Y cómo justifica su patrimonio, registrando en sus declaraciones juradas, dos constructoras truchas. Vení que no muerdo, vení. Vení. Ahí está. Vení. Vení. Re truchas. Justo es el ministro encargado de construir viviendas. Ya lo vas a ver. Y además, dos entrevistas reveladoras. Una es con el nuevo ministro de transporte, que reemplazó al fallecido Mario Meoni, Alexis Guerra, que va a estar acá en el piso y nos va a contar por qué asumió, cómo asumió. Y ya hay polémica con el kirchnerismo más duro respecto a algunas de sus medidas. Y también vamos a hablar con Jorge Fernández Díaz, escritor, periodista, bestseller internacional, que acaba de sacar un libro que él describe, perdón por la imagen, es de él, como un striptease del kirchnerismo. Y Martina Vera, nuestra cornista extranjera, nos va a mostrar postales insólitas de la salud argentina en pandemia. Carrió Fernández Díaz, Alexis Guerra y mucho más, mucha información. ¿Quién es el ministro más rico del gabinete que tiene una declaración jurada trucha? Ya te lo vamos a contar todo. Pero hablemos de actualidad. La crisis que está pasando hoy en el gobierno por esta disputa interna entre Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, nunca lo había oído nombrar, y Martín Guzmán, ministro de Economía, es mucho más grave. Y esto es información de lo que se está contando. Y excede a la discusión, no solo de las tarifas de luz, que aumentaron en el viernes 9%, y también excede al modo en el que Basualdo fue renunciado, supuestamente, a través de los medios, mientras sigue en su cargo, perdón. A ver, es mucho más grave. De acuerdo a fuentes inobjetables, Cristina Kirchner está convencida hoy que Guzmán es un nuevo enemigo. No solo por todo lo que pasó respecto a Basualdo, a quien quiso renunciar y no pudo, y por el aumento de las tarifas que ella quiere que sea un solo aumento y él quiere que sea dos, sino por broncas anteriores. Lo considera algo soberbio, y además, y esto es realmente información inobjetable, está muy enojada por cómo Guzmán llevó adelante las negociaciones con el FMI. Sobre todo por su último viaje a Rusia, donde se entrevistó con altas autoridades de ese país para negociar el apoyo de Rusia con el FMI. Cristina Kirchner desconfía de Guzmán porque cree que es un delegado del Fondo Monetario Internacional y no un delegado de la Argentina ante el Fondo. Esto es mucho más grave que algo que ya es grave, que es una crisis donde se está disputando el poder, porque si el ministro de Economía con el presidente quieren echar a un subsecretario y no pueden, aunque hoy por primera vez habló alguien del gobierno, Fernando el Chino Navarro, y dijo va a prevalecer lo que dice Guzmán y Basualdo se va a ir. Esto es mucho más profundo. Cristina está muy enojada con Alberto Fernández. Desde la diplomacia se dejó trascender que una de las broncas de Cristina tiene que ver con que Guzmán en Rusia no dejó participar de los encuentros más importantes, sobre todo con los del FMI, al embajador argentino en ese país que es Eduardo Soaín. Está muy, muy enojada Cristina. Quiere que se vaya no Basualdo sino Guzmán. Veremos qué es lo que pasa. Hubo llamados telefónicos entre Cristina y Alberto Fernández. Terminaron bastante mal, aunque tal vez mañana haya un acto en Ensenada donde mágicamente se muestren juntos Kicillof, intendentes, Alberto Fernández y Cristina. Vamos a ver si va Cristina. Ya se van a conocer muchos más detalles de todo eso. Pero de eso hablaron también y por eso hablaron Axel Kicillof contra Guzmán, o sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en plena pandemia habla y critica a Guzmán de un modo bastante explícito. También el Cuervo Larroque le pidió que vuelva el IFE, no esta ayuda para la gente que no tiene plata en la pandemia, que algo que Guzmán no quiere. Pero escuchá lo que dijo Kicillof. Yo también quería decir que Federico Basol los co-funcionarios en mi época es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores, yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí, me parece que regular un incremento inferior a dos dígitos es una forma de salir de este problema. Ahí lo escuchaste a Axel Kicillof diciendo no conozco a la interna de la ley por los diarios. Papá Noel existe, Papá Noel existe. No quiero decir porque sea de chicos que no se están viendo. No leyó la interna por los diarios. La conoce porque Axel Kicillof es uno de los principales consejeros económicos de Cristina. Y fíjate esto, el gobernador de Buenos Aires está marcando la cancha al presidente diciendo los aumentos de tarifas tienen que ser como fueron, 9% durante todo el año y defiende a Basualdo. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Va a echar a Basualdo? Bueno, hoy Navarro, el chino Navarro que trabaja en la jefatura de gabinete dijo que Basualdo se va a terminar yendo y lo va a acompañar a Alberto Fernández en una gira que va a empezar dentro de pocos días por Europa. Y finalmente, después de tantos martes donde nos tocó bailar con diferentes incógnitas respecto a las aulas y los chicos en la Ciudad de Buenos Aires cuatro jueces de la Corte Suprema determinaron como si fueran una junta médica y le digo en el sentido metafórico con el mayor de los respetos a los magistrados a quienes algunos conozco la Corte Suprema determinó que la ciudad autónoma de Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo decían todos los juristas. Es lo que pasó cuando Alberto Fernández sacó un decreto y dice la provincia de Buenos Aires no va a tener clases la ciudad no va a tener clases la ciudad va a la Corte diciendo yo soy la ciudad autónoma de Buenos Aires bueno la Corte dijo sí es la ciudad autónoma de Buenos Aires dos miembros de la Corte y como mínimo estuvieron en la reforma de la constitución del 94 y dijeron la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma y la ciudad autónoma de Buenos Aires por eso justamente ahora se supone que va a tener derecho la ciudad a suspender las clases esta pelea igual va a continuar CFK mostró bastante hoy un momento de furia con una especie de vomitada perdón por la palabra de tuits contra la Corte Cristina dijo que hay un golpe de Estado ahí tenemos los tuits de Cristina dijo hoy la Corte acaba de decir en plena pandemia decretada por la OMS y una emergencia sanitaria sancionada por el Congreso y con más de 65.000 muertos en la Argentina que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias bueno tiene competencias para tomar medidas sanitarias pero no la obligación de hacerlo en la ciudad de Buenos Aires y después agregó en todos estos tuits dijo sinceramente tal vez no se incitara a su libro Idem que está muy claro dijo la vicepresidenta de la República que está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño lo que quiere decir es que hay una especie de golpe de Estado o un golpe contra las instituciones porque hubo un fallo de la Corte respecto a un amparo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tranquilos no hay ningún golpe de Estado los K y esto yo lo he contado denunciaron durante los años de poder de Cristina Kirchner promedio dos golpes de Estado por año ¿qué dirá Carrió de esto? un instante vamos a hablar de ella sé que está escuchando o sea dos golpes de Estado por año dijeron que hubo durante los dos mandatos de Cristina y el de Néstor y no pasó nada siguieron en el poder volviendo a la crisis del gobierno es Cristina la que le está marcando la línea de gestión al presidente y también Máximo Kirchner Alberto Fernández está correlado como nunca y con este tema de Guzmán ella lo está arrastrando a un escenario de enfrentamiento total y también con la cuestión de los ataques a la Corte contra el máximo tribunal del país le importará que hayan determinado que ella misma porque ella misma como constitucional del 93 dictaminó en la reforma de la constitución que la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma o en realidad lo que le preocupa a Cristina Kirchner es que la Corte puso límites al poder ejecutivo y en la Corte hay muchas medidas sobre sus casos de corrupción que están en juicio oral elige tu propia aventura sobre los golpes de Estado es peligroso que una vicepresidenta hable de golpe de Estado porque el poder ejecutivo no es lo mismo que el poder judicial y viceversa pero bueno ya sabemos la culpa de la pandemia no es ni por la falta de hospitales ni por la falta de vacunas ni por la falta de medidas gubernamentales que no se pudieron controlar ni por el oxígeno y tampoco por los vacunados VIP ya saben de acuerdo a Cristina Martín Soria diferentes funcionarios el virus lo transmiten atención Juan Carlos Maqueda juega de la Corte Carlos Rosencrantz juega de la Corte Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti Martín Soria los acusó de que van a ser responsables de los muertos y además son golpistas son algo así como Darth Vader en el Imperio Contraataca los jueces de la Corte ¿se acuerdan del Imperio Contraataca? I am your father I am Darth Vader son cuatro jueces ¿no? y además o si no para la gente que recuerda el Eternauta son como los cascarudos Héctor de Extraterrestres que bajaron en Buenos Aires tirando como una peste blanca una nieve para invadirnos donde hubo al final una batalla en la General Paz capaz que Quiroz la reta o los padres que piden las clases presenciales se están pintando la cara para hacer caras pintadas y hacer un golpe esto es un chiste pero no está bueno no está bueno lo último me están apurando pero esto es lo último Cristina dice en uno de sus tweets a la gente a la sociedad fíjense que la justicia también te importa a vos o te tiene que importar a vos porque la Cámara en lo contencioso administrativo un número no sé cuánto aumentó la tarifa de los celulares realmente es por eso que la justicia no tiene que importar o porque hay asesinatos robos juicios civiles sucesiones y un montón de cosas más eso dijo Cristina Kirchner no tiene que importar la justicia porque aumentaron los celulares cuando hay femicidas denunciados por sus mujeres que terminan asesinando todo esto y mucho más vamos a profundizar en W vení que acaba de empezar ya hablamos con Elisa Carrió bienvenidos todos esto es W ven y rever periodismo y rock and roll buenas noches Elisa Carrió ¿cómo le va? buenas noches ¿cómo les va? bien gracias por haber estado ahí la verdad que es lindizo lindísimo el nombre del programa muchas gracias me gustó bueno a ver ¿qué está pasando en la Argentina de hoy? porque todos los días es un país bajo emoción violenta no nada en realidad ha ocurrido algo muy positivo es que lo que yo decía salgo muy pocas veces decía espero que el aporte pacifique una cuestión que era obvia que era potestad de la ciudad de Buenos Aires en consecuencia el hecho de que Rodríguez Larreta haya acordado en innumerables oportunidades con el presidente incluso ayudándolo a combatir la pandemia y en esto no se puede dudar de él y del diálogo lo puso sin salida porque Kicillof quería suspender las clases porque el que tiene el problema real en el conurbano es Kicillof y en definitiva como Kicillof no quería pagar solo los costos quería también que los pague la ciudad de Buenos Aires ¿Kicillof tiene más poder que el presidente? no es que Kicillof es Cristina entonces en ese sentido el presidente que no tiene poder que tiene debilidad de poder pero que es el presidente se inclinó de una manera desmesurada por los condicionamientos internos y avasalló la autonomía de la ciudad de Buenos Aires además sin dar datos lo que hizo la ciudad de Buenos Aires aparte de pedir la declaración de su autonomía es ofrecer toda la información de por qué no corían riesgos porque ustedes saben que la no presencialidad afecta decisivamente la salud mental y en los años iniciales puede crear un agujero pedagógico en los chicos irreparable para el futuro entonces como en todos los países del mundo serio como en los municipios de la propia provincia de Buenos Aires porque hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que las clases están autorizadas como el resto de las provincias lo que la corte declaró es pacificó la cuestión miren cuando hay un conflicto entre una ley o un acto equiparable a una ley que se llama el decreto de necesidad y urgencia cualquier juez de cualquier jurisdicción por ejemplo yo me siento afectada como ciudadana por eso era competente en el amparo de la jurisdicción local de la ciudad de Buenos Aires puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto lesivo así que esto lo escribí lo redacté de puño y letra hasta mi intervención cuando el convencional Aguad dice pero puede un juez declarar la inconstitucionalidad cualquier juez si esto cuando se reforma la corte la constitución exacto es el artículo 43 última parte ahora la autonomía de la ciudad de Buenos Aires fíjense que la constitución nacional donde estuvo tanto Maqueda como Rosati como Cristina Kirchner y Néstor y Rosencraf estuvo como asesor de Alfonsín y Néstor que no estaba nunca obviamente pero ella estaba siempre se estableció claramente que tenía los mismos poderes que una provincia entonces no había nada que resolver una intromisión inconstitucional que afectaba derechos y que afectaba además es lo mismo que el presidente por DNU hubiera suspendido las clases en Córdoba que hubiera hecho que hubiera ido a la corte usted dice que esto pacificó pero lo que pasó es que Cristina Kirchner el ministro de justicia muchos funcionarios salieron a decir sí sí pero no no hay que equivocarse entre la argentina toda y los twitter de Cristina Kirchner es la vicepresidenta toda sí pero también algunas veces los vicepresidentes o las vicepresidentas miren Budu como terminó es decir quién podía darle autoridad a Budu los votos no te dan autoridad los votos lo que te dicen es vos podés gobernar pero sujeta al derecho vigente lo único que hizo la corte es decir una obviedad entonces desde ese punto de vista y siendo el más alto tribunal de la república pacificó ya no hay dudas y no hay dudas ni para la ciudad de Buenos Aires y no hay duda para el resto de las provincias ¿está claro? sí entonces me parece que no hay que hacer caso no hay que entrar en la política pequeña y menos en los twitter de furia porque ya sabemos que se pone furiosa ya sabemos que no tolera ningún poder no tolera el poder de Alberto Fernández no tolera el poder de Guzmán no tolera el poder de otro pero siempre fue así en esto yo cuando era miren si ustedes leen hoy les dije a los chicos pero recuerden lo que defendió el federalismo y vayan a los discursos de Cristina en la convención a tal punto llegaba el federalismo de Cristina que decía que hasta los ríos las aguas hasta las dos semillas eran solo jurisdicción provincial esto no salió en el dictamen definitivo pero si salió los recursos naturales por los cuales ellos obtuvieron las regalías por la participación en YPF la gran defensora del federalismo argentino y de las autonomías fue Cristina Kirchner yo lo recuerdo entonces la distancia entre aquella Cristina y esta Cristina furiosa es que ahora quiere gobernar la Argentina de una manera irracional y la verdad es que todos somos elegidos para ejercer nuestras atribuciones supongamos que yo sea vicepresidente o diputado o senador para ejercer nuestras atribuciones sujetos a la constitución nacional ¿y ella la quiere sobrepasar? no es que podemos sobrar ella lo que dice es los votos sustituyen a la constitución no los votos se hacen conforme a constitución la gente vota para que los funcionarios magistrados actúen conforme a la constitución cuando un órgano de gobierno y sobre todo el ejecutivo y también en legislativo sobrepasan los límites de la constitución procede desde el año 1880 municipalidad de buenos aires contra viuda del ortondo en un caso de expropiación que el control de constitucionalidad pertenece a todos los jueces en consecuencia lo que hizo la corte te diría que es un precedente importante porque también el problema de la ciudad de buenos aires no es solo el de su autonomía en este caso respecto de la educación independiente de los derechos humanos violados por lo cual los padres pueden ir a la jurisdicción local de la ciudad de buenos aires por eso es autónoma sino que habilita también a repensar la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley de coparticipación federal porque el problema que en el acoso que están dando sobre rodríguez larreta el órgano autónomo de la constitución que es la ciudad de buenos aires está equiparable a provincia le otorga a todo el país a todo el tesoro nacional el 26% de los ingresos por impuestos pero recibe el equivalente claro no, no, no porque no está bien planteado para mí el esquema que plantea la ciudad de buenos aires creo que tiene que ir por más a ver si alguien si los ciudadanos de un organismo autónomo puede ser una provincia contribuyen con el 26% de la recaudación total de impuestos de la nación cómo puede recibir el mismo nivel de coparticipación que Tierra del Fuego que tiene 200.000 habitantes entonces lo que está haciendo para que todo el interior también entienda la más solidaria de todas las provincias y organismo autónomo es los ciudadanos de la capital porque prácticamente de ahí se derivan los recursos de nación y para las provincias más pobres y la ciudad de buenos aires está de acuerdo en no recibir el 26% obvio porque tiene que ser solidaria lo que no puede es recibir el 1,5 porque lo que va a haber es una rebelión fiscal porque se obliga a la ciudad a cobrar más impuestos de los que debería cobrar o por mayores montos justamente por un capricho porque en todo caso ese porcentaje de coparticipación si no lo pagan las provincias por la ley efectivamente lo tiene que pagar nación nosotros con una fundación estamos haciendo el planteo para que alguna vez dirima la corte porque la ley de coparticipación actual anterior a la reforma del 94 nunca se reglamentó tiene una inconstitucionalidad no tiene una inconstitucionalidad sobreviniente es decir que no hay 23 provincias sino que hay 24 y a la número cuarto como no estaba la ley perfecto está claro no estaba la ley pero esto torna irrazonable también la ley de coparticipación actual volviendo Cristina usted dice que no lo dijo Schiaretti hay que dictar una nueva ley de coparticipación por suerte no fue hoy porque Cristina hubiese tuiteado y si no también no tendrá que declarar la justicia todavía hubiese tuiteado más ahora a ver más allá del tuiteo yo no voy a entrar en eso porque se imaginan que más allá del tuiteo lo importante es que la corte ha pacificado a través del derecho ha dicho lo que tenía que decir todos los convencionales que están ex convencionales que están en la corte son ex convencionales por el PJ en la convención constituyente más allá de esto que quedó claro Juan Carlos sí que quedó claro usted dice Cristina no aguanta que otro tenga poder ahora hay un problema porque el presidente fue elegido y tendría que tener el poder ¿cómo se resuelve? ¿qué es lo que va a pasar? claro porque la que a ver el golpe de hecho lo que se llama golpe de estado es una pelea de facciones esta es la verdadera significado golpe de facciones al interior de un gobierno en realidad lo que está pasando en proceso estamos en proceso en un proceso de coup d'etat entre facciones del gobierno es decir Cristina con la facción Kicillof y la cámpora y por el otro lado el resto del peronismo entonces ¿qué hace Cristina? lo aniquila en el poder a Fernández pero que no sería tanto porque él se ha prestado el problema es que ahora está tocando porque Eduardo Zain fue a controlarlo a Guzmán porque ya lo más peligroso lo más peligroso de todos es que está socavando a Guzmán o sea que ella está haciendo usted acaba de decir que ella está haciendo un golpe de estado dentro de la coalición civil de la coalición de gobierno perdón no no de la coalición de gobierno para voltear a Guzmán está golpeando al único ministro que muestra algo de razonabilidad en consecuencia ¿qué es lo que se puede prever? esto ¿qué pasa en los mercados? ¿qué pasa con los empresarios? ¿qué pasa con la gente que produce? esto ¿qué pasa con los inversores? ¿qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? ¿qué pasa con los actores del Club de París? dicen bueno estamos en manos de la irracionalidad directa de la vicepresidente Guzmán la verdad es que no tiene mucho margen ya está desgastado porque si yo tengo un ministro de economía que despide a una persona de jerarquía inferior y el funcionario no se va y ni el presidente lo saca entonces quiere decir que el ministro de economía tampoco tiene poder y creo que esa furia está dirigida a que Guzmán no hace lo que le manda a Cristina que es romper todo ¿romper todo qué significa? ella quiere romper toda la razonabilidad económica desestructurar la macroeconomía y librar repartir dinero a mansalva para ganar el poder que es su único objetivo que nos lleva al Rodrigazo pero ella no tiene el poder siendo vicepresidenta pero bueno pero esto puede pasar de hecho miren en las coaliciones de gobierno cuando renuncia Chacho quiebra el gobierno de la alianza por eso se acuerdan tantas veces que yo dije nunca voy a ser vicepresidente etc el presidente tiene que elegir a su vicepresidente de confianza lo dije durante Juntos por el Cambio ¿por qué? porque un vicepresidente que se toma otras atribuciones en realidad golpea al poder ejecutivo y efectivamente también lo combatía Cobos usted no cree que Alberto Fernández podría en un momento mire en la época de Cobos que era alguien radical pasaba al kirchnerismo después del voto de la resolución el voto ¿cómo se llamaba el voto? el no positivo del asiento 25 presionado por la sociedad el voto no positivo hubo una serie de personas fuera del poder y sobre todo dentro del poder que querían que el vicepresidente sea jefe de la oposición yo misma salí diciendo que esto era golpista yo misma lo bajé a Cobos de ese lugar y usted dice que Cristina hoy es golpista de Alberto Fernández exacto como yo en su momento dije la actitud de Cobos de liderar la oposición en este caso liderar el gobierno Cobos lideró la oposición ella quiere liderar el gobierno es golpista porque ¿qué es ser golpista? es voltear lo que el pueblo eligió conforme lo establece la constitución punto Carrió le agradecemos mucho esta entrevista sigue confinada se va a quedar en su casa lo único que quiero decirle sí pero le quiero decir algo más a la nación por favor miren hay muchos muertos los muertos están tocando a todas las familias argentinas en en una semana tres personas de mi edad primos familiares exdiputadas como Marita Colombo no sé qué pasó con Alcir Argumedo pero la verdad que estamos asistiendo la hermana de Marito Barleta un primo mío que se murió en dos días estuvo acá que quiero decir nosotros muchos argentinos estamos sin poder salir de nuestras casas y menos en provincia yo hace un año y cuatro meses que no salgo ustedes son testigos y tengo una gran paciencia porque acepto la situación pero hay mucho dolor en la Argentina no solo dolor de los familiares dolores de amigos segundo hay mucha angustia en nuestros hijos porque piensan que pueden perder a sus padres no todos los chicos son irresponsables y van a la noche y hacen fiestas muchos están preocupados por sus padres y tienen miedo al pánico que significa que de un día para otro una persona que estaba bien se muere remediablemente aún curada de COVID porque hay casos de que salen del hospital y tienen un infarto al otro día entonces yo creo que yo llamo a la dirigencia política pero en especial al presidente y sobre todo a la vicepresidenta a que tengan en cuenta el dolor de la gente cuando pasó lo de once dijo esto sucedió porque había muchos pasajeros si usted cree que ahora la vicepresidenta no está teniendo en cuenta el dolor de la pandemia y ahora claro no 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 porque ella no puede registrar el amor de los otros y como no puede registrar el amor de los otros no puede registrar el dolor de nosotros los argentinos no puede registrar yo lo siento mucho y el presidente es un bueno no quiero decir lo que pienso del presidente ustedes lo saben muy bien pero es un hilito un hilito no puedo la verdad es un hilito es un hilito es como una pequeña costura que se sale vieron como como un pañal como un pañal de de estos de no sé viste un algodón que se desila pero es el presidente porque guarda con todos los que dicen se tiene que ir Alberto Fernández que después de que cumpla los dos años la presidenta pueda ser Cristina y ahí somos definitivamente Venezuela claro antes de los dos años hay elecciones después de los dos años después de los dos años nos queda un turno de dos años de Cristina Kirchner si también volteamos al presidente entonces uno tiene que ser institucionalista calmarse la sociedad toda no hay vacunas no hay vacunas yo pedí ahora por primera vez porque ahora tocan a todos los de 60 y están incluso en lugares de turno porque si está la AstraZeneca me voy a poner la AstraZeneca no me voy a poner obviamente la rusa ya le dije porque Putin es un dictador pero no porque la vacuna sea mala sino que la vacuna es buena pero bueno este es mi acto de protesta frente a un asesino serial como es Putin pero lo que digo es no hay vacunas entonces lo mejor que podemos hacer es primero aceptar que no hay vacunas no me importan ya las responsabilidades eran de la justicia en su momento cuidarnos mucho pero también saber que hay mucha ingustia por ejemplo un chico entre los 20 y los 30 años le cortó el futuro no puede imaginarse el futuro están encerrados hay síndromes de ansiedad generalizada hay miedo a la muerte de sus padres jóvenes porque ahora son de 40 a 60 ya no son los abuelitos está claro entonces si a eso le agregamos la zozobra que ella quiere incorporar la verdad es que ya la zozobra la economía ya está Carrió le agradecemos muchísimo bueno les agradezco muchas gracias y te felicito por el programa gracias Carrió y paz a todos que Dios lo bendiga muchas gracias y buena salud fue intendente del municipio de General Pinto llegó al gobierno de la mano de Sergio Massa y acaba de asumir como ministro de transporte de la nación esta noche en W el ministro de transporte de la nación Alexis Guerrera aquí estamos asumió el lunes como ministro de transporte de la nación uno de los ministerios más complejos de la Argentina y además asume en un momento complejo porque murió su titular anterior Mario Meoni Alexis Guerra como le va Guerra gracias por venir Guerrera Buenas noches Nicolás Alexis Guerrera discúlpeme no está bien son los nervios porque yo estoy nervioso más que usted no lo creo si quien es Alexis usted bueno nada un tipo común que de muy joven abrazó la militancia de la política trabajó primero en la unidad básica de mi pueblo tuve la posibilidad de ser secretario chofer colaborador de un diputado que surgió de mi pueblo con 25 años luego los 28 pelé por primera vez la municipalidad de General Pinto haciendo una muy buena elección en 2001 me presento como concejal ganos me convierto en intendente en el año 2003 y durante 16 años fui intendente de ese pueblo y de ese distrito de General Pinto del noroeste de la provincia de Buenos Aires del cual siento muchísimo orgullo por el reconocimiento de todos mis vecinos incluso de los que no me votaron también porque siempre sentí que había acompañamiento aún en las diferencias llega al Ministerio de Transporte a través del Frente Renovador de Sergio Massa y se encarga de los trenes y llego al Ministerio de Transporte acompañando la gestión de Mario como Ministro a ocuparme de la empresa Adifce que justamente es la responsable de la obra de infraestructura ferroviaria así es hace cuatro meses y poquitos días atrás así me incorporo al Ministerio de Transporte de la Nación y asumió ayer como Ministro obviamente no se lo esperaba por la lamentable muerte la verdad que no es la forma no es la mejor forma de llegar a un Ministerio sobre todo reemplazando a un amigo de la militancia y en los últimos meses del trabajo la verdad que veníamos haciendo una gran tarea Argentina tiene grandes desafíos para con el sistema de transporte para la conectividad y bueno pero así se han dado las cosas en la vida política presenta estos desafíos que que son inesperados la realidad es esa y con con mucha responsabilidad asumiendo este compromiso y tratando de de que de que las cosas vayan saliendo si ya empezó con una polémica porque hay todo una un debate sobre la hidrovía la hidrovía es todo lo que tiene que ver con el control ¿no? de el río Paraná por donde pasa buena parte de el comercio también pasan otras cosas hay gente desde el gobierno que quiere estatizarla el el ministro interino Catopodis ¿no? prorrogó la concesión privada ¿y qué es lo que va a pasar? ¿se quiere sacar el barbijo? estamos a distancia ¿se puede? sí, sí, sí estamos a bastante distancia si quiere me corro más así la gente lo conoce porque bueno gracias a ver un contexto y no es por para asustarlo ni nada de los últimos cuatro ministros bueno lamentablemente de transporte lamentablemente falleció Meoni el anterior fue Dietrich el anterior fue Schiave que está preso y el anterior fue Jaime que está preso Schiave lamentablemente está muy enfermo y necesita salir de la cárcel es un ministerio complejo sí y una de las cosas que me pidió el presidente es que trabajemos con transparencia con honestidad y que ese va a ser nuestro eje ¿qué va a pasar con la hidrovía? no es muy augurioso espero que no termine de la misma manera pero bueno también hay muchas complejidades tiene un perfil completamente distinto a Jaime bueno a ver sí es un tema complejo el de la hidrovía vos bien dijiste Gabriel Catopodis a cargo de manera interina del ministerio firmó la prórroga lo cual era un hecho inevitable y de responsabilidad pública la hidrovía explique en dos palabras que es la hidrovía es es la columna vertebral del país en lo que hace a la producción y la exportación del país e incluso también la importación es es el calado que necesitan los buques en el río para poder llegar a los distintos puertos de la República Argentina que a su vez la tecnología naviera ha ido mejorando y tiene buques con mayor calado y se necesitan canales con mayor profundidad ¿por qué el ministro Catopodis firma la prórroga por 90 días? porque se vencía el plazo de concesión y porque no podíamos dejar la producción argentina sin la posibilidad de salir de nuestro país para que ingresen divisas y para que también ingresen otros productos que por esa misma vía ingresan luego viene la discusión de cómo vamos a o qué plantea el gobierno que tiene diferencias en algunos aspectos el sector digamos más radicalizado lo digo yo quiere que se estatice la hidrovía que lo consideran como digamos un recurso fundamental para el Estado y el gobierno digamos el presidente considera que tiene que ser de vuelta concesionada ¿está bien? Es un recurso fundamental para el Estado es un recurso fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina la realidad es que en este momento nuestro país no está en condiciones de hacerse cargo de lo que implica el mantenimiento no es solamente una draga el balizamiento no es solamente un barquito y el control no es solamente un par de lanchas esto es muy complejo hablamos a veces también de lo que es la soberanía bueno en este momento estamos sufriendo una situación problemática con respecto a la soberanía del manejo de esa hidrovía que es central y lo que propone justamente nuestro presidente y lo que estamos desarrollando en el pliego de licitación es justamente una mayor participación del Estado desdoblar lo que es el dragado del balizamiento y un fuerte control por parte del Estado que ya no sean tal vez esto está en discusión pero es una de las ideas la recaudación hoy la hace la propia concesionaria sino que la haga el Estado y el Estado pague cada barco que pasa obviamente paga desde Paraguay al mundo exacto recaude el Estado y el Estado paga por la tarea de dragado de balizamiento y por la tarea de control también estas tres tareas son complementarias se requiere mucha tecnología mucho profesional capacitado en la materia y pensemos por ejemplo que hay en el mundo cuatro o cinco empresas en condiciones de prestar este servicio con lo cual es difícil que Argentina como Estado pueda hacerse cargo en lo inmediato estamos hablando en lo inmediato de la operación de la hidrovía a ver cuál es el planteo esta licitación seguramente va a ser una licitación para los próximos quince años sí por supuesto internacional con participación de las distintas universidades una viendo el tema del valor del canon del peaje otras que analizan los costos operativos la misma analiza los costos operativos importantísimo el impacto ambiental porque pensemos que hay que analizar lo que lo que se saca del río donde se deposita y distintos aspectos ahora nosotros hablamos de que para estar preparados es necesario extender no extender salir salir con una nueva licitación internacional y ahí sí tal vez el país se tenga que poner en marcha considerando en esos próximos quince años preparando la industria naviera y todas sus conexas para en un futuro tal vez hacer el mantenimiento y el manejo total y absoluto hoy la realidad es que más allá de que haya vocación o voluntad de hacerlo no está el país preparado para hacerse cargo ni en 90 días ni en un año y medio ni en dos digo la tecnología que se necesita es tecnología que existen o que poseen muy pocas empresas en el mundo y que son también muy costosas y que tampoco es que están disponibles a la venta no es que el Estado argentino sale a la compra de dragas de lanchas de balizas y aún consiguiendo los recursos están a disposición porque incluso son elementos tan específicos que se fabrican y se construyen a pedido ahora les sigo preguntando algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte y la pandemia pero le quería mostrar una cosa que la verdad que tendría que ser completamente esto no debería ocurrir en la Argentina tendría que ser algo natural pero es lo que pasó usted asumió ayer y hoy o ayer entiendo un comunicado vamos a ver ahora de la Federación Argentina LG BT donde lo felicitan porque y esto digo que es lo que no debería ocurrir porque la verdad que la condición sexual de alguien no importa lo felicitan por ser el primer ministro homosexual admitido lo digo bien de la Argentina ¿por qué pasa esto? ¿por qué tiene que hablar de...? La respuesta no la tengo que dar yo bueno sí a mí me parece a ver me parece valioso no oculté a ver en el pueblo donde fui 16 años intendente conocen en mi condición mi familia mis amigos este tuve la oportunidad en mi año como diputado de trabajar con la Federación y con distintos sectores de activistas y bueno fue una expresión de deseos o de de felicitaciones te debería ser algo natural ningún ministro tendría que decir yo soy heterosexual soy homosexual pero bueno evidentemente sintieron que tenían que reconocerlo o resaltarlo pero no fue un comunicado mío digamos no reniego de mi situación no la oculto y este y tampoco mucho menos me avergüenza eso está bueno le pasó alguna vez tener alguna dificultad en su trabajo por su condición sexual no 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 algún incidente muy 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 menor muy muy olvidable este la verdad que siempre recibí el reconocimiento de mis vecinos incluso te digo ante las diferencias alguna vez alguna campaña sucia que se quiso que se quiso hacer pero pero como el rebote fue tan negativo se intentó una sola vez en mi distrito y y no lo volvieron a utilizar más como práctica me alegro que se pueda hablar la verdad que tendría que ser natural y no tendría por qué preguntarle lo último micro de larga distancia en pandemia ¿sí o no? bueno micros de larga distancia en este contexto es muy riesgoso es muy riesgoso y a su vez van atravesando distintas fronteras pero hoy se puede hoy se puede pero con con muchas restricciones ¿sí? pero bueno también hay que ir analizando la evolución de lo que está sucediendo muchas gracias me parece que que es el tema de la pandemia y el medio perdón lo último y los medios de transporte y el sistema de medios de transporte es necesario seguirlo día a día no no hay una regla que se pueda aplicar hoy y sostener en el tiempo sino que hay que ir viendo los números los índices ver el crecimiento de los casos ver cómo impacta también en en el número de fallecidos ver qué tipo de cepas nos están atacando en este momento y esa es la dinámica que le estamos dando desde el ministerio estando atento en todas las modalidades todo el tiempo sobre qué pasa con cada uno de nuestros vecinos que se trasladan por el transporte público felicitaciones por el cargo y perdón que lo rebauticé Alexis Guerrera nuevo ministro de transporte de la nación muchas gracias gracias a vos Nicolás después de la tanda quedate porque mirá este librazo que escribió librazo porque además es enorme Jorge Fernández Díaz bestseller internacional y nacional una historia argentina en tiempo real como yo decía antes esta metáfora es de él según dijo Fernández Díaz este libro es un striptease del peronismo del kirchnerismo perdón la metáfora de él imagínense lo que quieran después de la tanda Fernández Díaz gracias a vosotros Gracias. 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 Por esta entrevista. Sabes que te admiro y te quiero. Hemos coincidido en este libro. Por suerte. Alguna redacción y además en la radio. Así es. Muchas gracias. Igualmente, Nico. ¿Cómo te va? Bien. Ese libro lo llevo escribiendo diez años. Ajá. Diez años. Algunos textos, por supuesto, son públicos. Están resignificados. Mi idea era escribir un libro que tuviera una crónica personal. Que fuera un verdadero estriptiz ideológico. Suena fuertísimo. Un estriptiz del kirchnerismo. Es fuertísimo. Es así. Yo creo que está mal caracterizado el kirchnerismo. No es comprendido en toda su magnitud. De alguna manera, lo que intento es hacer una tomografía. Computada. De este fenómeno que hoy nos gobierna. Hoy tuvimos un ejemplo extraordinario. Sí. Te iba a preguntar. Claro. ¿En qué fase estamos del kirchnerismo? Bueno, es una fase totalmente novedosa, ¿no? Así que no podría decir hacia dónde vamos. Sí me parece que hoy fuimos noticia mundial. Seguimos, por ejemplo, en el país de Madrid por la imposibilidad del presidente de la república de remover a un personaje de segunda línea, digamos, ¿no? Realmente dejó atónitos a todos. Mientras acá, Cristina daba una nueva manifestación de algo que no quiere terminar de entender una parte del periodismo y mucha gente y muchos, incluso muchos opositores, ¿no? Es que Cristina Kirchner quiere cargarse en la democracia republicana. Quiere cargarse en la democracia tal y como fue votada en 1983. Nunca terminó esa democracia de ser plena, pero ella se quiere cargar. No cree en la división de poderes. Quiere ir hacia una autocracia. Quiere hacer con la Argentina lo que hizo con Santa Cruz. Es por etapas. Es un asunto por etapas. Tiene sus contratiempos, por supuesto, porque la sociedad argentina presenta resistencia. Pero yo creo que todo lo que estamos viviendo, que es muy grave, porque estamos viviendo una crisis política entre el presidente y la vicepresidenta de la nación, ni más ni menos, en el medio de un grave problema económico y sanitario. Me quedo con una frase que Guzmán dijo en Off the Record, en notas de fin de semana, por ejemplo, la de Jorge Eliotti. Si seguimos así, volamos por el aire, dijo Guzmán. No es una extorsión para que se haga a su voluntad. Es una descripción, una descripción. Cristina creo que está de acuerdo con esa descripción, pero elige siempre a su Rasputin. Lo que le dice su Rasputin, que es Kicillof, de cuál es la salida para no volar por el aire. Que es, en realidad, diferir la bomba. Diferir la bomba, de alguna manera, que es lo único que, como ministro de Economía, nos lega a Kicillof, a la historia de la economía argentina. Porque tenemos poco tiempo. ¿Vos crees que este plan de Cristina Kirchner que ella lo hizo explícito? Totalmente explícito. En un acto con Lopolda Moró al lado y Mepo Yardinelli dijo, yo no creo en la división de poderes. Es algo antiguo. Ella avanza hacia una autocracia, Nico. ¿Pero crees que puede ser posible? Bueno, puede ser posible si la sociedad se lo permite, si la sociedad civil no plantea una épica de la república. Mira, yo, de alguna manera, ese libro lo escribí dolorosamente contando un montón de cosas que me pasaron a mí y un montón de cosas que sucedieron en la Argentina en los últimos diez años. Mi intención era crear una épica que luchara contra el gran relato que nos trajo a esta decadencia. Es un relato que comenzó en la década de 50, que luego siguieron escritores marxistas, nacionalistas, y que llegó a nuestros tiempos. Que es un relato que nos llevó a una decadencia. Cuando yo tenía 13 años, jugaba al fútbol con los chicos de la Villa Dorrego. No había Paco, no había violencia. Teníamos un 3% de pobreza. Teníamos el índice de desigualdad de Dinamarca. Estábamos parejos con España. Y devastaron la Argentina, principalmente el peronismo. Pero principalmente una mentalidad, una mentalidad que fue absolutamente institucionalizada por el kirchnerismo, que no solo captó los cerebros de los votantes del peronismo, sino que atravesó parte de la clase media y que nos hace practicar un progresismo que no cree en el progreso y una falta y que no nos permite desarrollarnos. Bueno, yo acá cuento muchas entretelas de cosas muy dolorosas que ocurrieron. Sí, algunas anécdotas personales, ¿no? Que además te pasaron. Personales y también refuto las grandes argumentaciones de... Mirá, estamos en un... A ver, decime una sola. Una argumentación que... No, no, el gran peligro de la Argentina es llegar a un punto de no retorno. Es decir, como ocurren en algunos países y como ocurren acá en algunas provincias, se van apoderando del Estado, de la justicia, de los empresarios, van devastando lentamente, lentamente van haciendo un voto cautivo y hay un momento en que se quedan con todo y para siempre. Este es el proyecto de Cristina y de Máximo Kirchner, quedarse con todo y para siempre. Y están avanzando hacia eso como pueden, ahora retrasado por la pandemia y por la negligencia del gobierno, que el gobierno es verdaderamente desastroso en la gestión diaria, asombrosamente. Carrió dijo recién que el presidente era un hilito. Sí, es una situación tremenda la que se está viviendo y vos sabés bien las cosas que se están diciendo entre ellos, ¿no? Y las cosas que hay una especie de guerra política en ciernes de extrema gravedad. Yo lo que quería es construir un libro de historia que nos permitiera luchar contra estos argumentos que nos trajeron hasta acá, contra las andeses, los camelos, las mentiras que nos han vendido, que le venden a los chicos en los colegios, que le venden a los chicos en las facultades, que le venden al Estado y que nos ha traído a esta enorme decadencia. Por eso es que escribí un libro de mil páginas, aunque es divertido igual. Sí, claro. Porque, a ver, es un libro que parece grandote, pero son como columnas, ¿no? Breves textos de un gran, gran escritor y además una gran persona y un maestro de periodistas. Muchas gracias. No, pero es así. Jorge Fernández Díaz, una historia argentina en tiempo real. Jorge, muchas gracias. Gracias a vos, Nico. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Ok, venga a esta cámara. En instante, al final el ministro más rico zafó hoy, por lo menos por hoy. La semana que viene ya vamos a pasar el informe. Después de la tanda te cuento el dato secreto de la semana. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Ya nos vamos, le pedimos disculpas, ya nos vamos, le pedimos disculpas a Franco Mercuriali que sigue en Todo Noticias, el dato secreto muy cortito. Cristina Kirchner tiene un nuevo enemigo y así se lo dijo Alberto Fernández, es Martín Guzmán. No importa si se llevaba su aldo o no, ella ya se lo dijo al presidente, vení, el fin de semana, cuando le cortó en una discusión, le cortó el teléfono. Este programa está dedicado a los más de 66.000 muertos, lamentablemente, de COVID en la Argentina, a los 3 millones de contagiados, lo quería decir en el editorial, lo digo ahora. Nos vamos, el próximo martes, W, se queda con Darío López, tenó con Franco Mercuriali. Muchas gracias a todos. Buenas noches.